Vamos a discutir ahora un caso clínico de artropatía por cristales. Este sí no es un tema, felizmente, tan complejo como las autoinmunes. Creo que, a mi parecer, son más complejas. Pero vamos a ver igual para que logren entender más los mecanismos, sobre todo la fisiopatología, porque ahí está, creo que, la gran mayoría de los tratamientos en los que se da la medicación y los fármacos que utilizamos. Ahora, les presento, es un paciente varón de 58 años, de raza mestiza, que presentó hace tres días durante la noche traumatismo, que no recuerda por encontrarse en estado etílico, al celebrar su cumpleaños. Hace dos días nota enrojecimiento del primer dedo del pie derecho, el cual le atribuye al traumatismo que sufrió la noche anterior. Y un día antes del ingreso, presenta dolor intenso en región del primer dedo de pie derecho, así como el día del ingreso, presenta imposibilidad para la deambulación, por lo que es trasladado por los familiares a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y refiere que ha aumentado de peso aproximadamente 5 kilos en un mes. Es un paciente varón, lo que refería de 58 años, de raza mestiza, y hace tres días presenta un traumatismo. Él estaba, como decía el caso, en estado etílico, no recuerda el trauma que sufrió, y hace dos días nota enrojecimiento del primer dedo de pie derecho. Hace un día empieza con dolor intenso en el pie derecho, y el día del ingreso ya obviamente estaba imposibilitado de deambular, que generalmente es por lo que muchas veces les digo que acuden los varones a reumatología, porque ya pues están fatal y no pueden caminar, y ahí recién es que van. Y el paciente sí refiere que ha ganado peso 5 kilos en un mes, y debido a eso el paciente va a emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Entonces, si bien es cierto, hace tres días, bueno, él no recuerda, estaba etílico, y sufrió un traumatismo, y ese enrojecimiento del primer pie derecho, ¿ustedes qué posibilidad, qué piensan que podría ser ese enrojecimiento del pie? Lo primero que uno tiene que pensar, si un paciente ha sufrido algún tipo de traumatismo, de golpe, nos dicen, si bien es cierto, es la parte de artritis infecciosa, ya, artritis infecciosa sí, artritis séptica también, bueno, ahora yo sé que el caso va enfocado a gotas, y que todos me están, varios me están poniendo gota, pero hay otra cosa que ahorita nadie me ha dicho, si yo me caigo, y peor ni sé cómo ha sido, ya, muy bien, por ahí me dijeron fractura, ¿no? Una fractura, una fisura. Entonces, eso es lo primero, si hay un traumatismo, acuérdense, traumatismo fijo su plaquita, ya, eso no, sí, como me han dicho varios ahí en el chat, están poniendo fractura, es lo primero que tienen que pensar, y peor si se pone rojo, ¿no? O sea, gota, no van a pensar de inicio si ha habido un traumatismo. Ahora, este, si bien es cierto, acá les he puesto que te dio un traumatismo y ha empezado a ponerse rojo el pie derecho, podría ser bien una fisura o una fractura, entonces sí o sí, su plaquita. ¿Qué más? En cuanto a antecedentes, no era hipertenso, era asmático, hepatitis y, bueno, niega, brusela y neoplasia. Antes que me olvide, por acá en el chat, también me pusieron, que ese es un dato bien importante, que pueda ser eso de ahí una artritis séptica o una artritis infecciosa, y ese también es un buen diagnóstico, ya, porque puede que el paciente haya sufrido un traumatismo, imagínense, ya no me he fracturado, pero he tenido una lesión de continuidad en mi piel, o sea, ha tenido, imagínense, se ha lacerado. Y de esa laceración puede que se haya infectado y haya ingresado. Normalmente el tiempo va a ser un poco mayor, ¿no? Podría ser unos siete días, entonces como que eso no iría tanto, pero sí hay que pensar, es una artritis infecciosa, ha habido un traumatismo, una apertura en la piel, y eso de ahí puede condicionar a que ingrese cualquier germen y haga una artritis infecciosa, una artritis séptica. Entonces también es un buen diagnóstico diferencial que varios también me habían colocado por acá en el chat, ¿no? Entonces eso es asociado al traumatismo. Entonces estábamos refiriendo que en antecedentes el paciente negaba hipertensión, asma, hepatitis, brusela, ni neoplasia, y sí refería que, bueno, el paciente declara que sí bebía, pues, ¿no? Era, tenía etilismo semanal más o menos por ocho años y lo otro que también refiere es tabaco, ¿no? Que sí consume tabaco, tres cigarrillos al día por 20 años. También refiere que es diabético hace dos años y esto es sobre todo, bueno, el etilismo hay que tener en cuenta, sí, acá probablemente ya asociando a la artritis, que estamos, artritis por cristales, hay que tener en cuenta que el etilismo es bien importante, ¿no? Y hay otra patología, otro factor que tiene mucho que ver, a ver, aquí en el chat me han puesto, a ver, la artritis séptica no podría ser, podría ser, ah, ya, bueno, claro, la artritis séptica en el caso, bueno, disculpen que retroceda, pero por acá el chat me preguntan, entonces, artritis séptica poco probable por el tiempo, o sea, de tres, en un día nomás, él se durmió, se durmió aparentemente bien, porque no recuerda que se ha caído, y al día siguiente apareció el pie rojo, ¿no? Entonces, una artritis séptica no va más, empieza rosadito, se hincha un poquito más, pero no rojo, pues, no en tan corto tiempo, normalmente para que haga una artritis séptica por una, o sea, que empiece como una celulitis y luego una artritis séptica, el tiempo es mayor, ¿no? Siete a diez días aproximadamente. Eso respondiendo a la pregunta del chat. Ya, tabaquismo y diabetes. Entonces, bueno, esto, ¿por qué es importante? Porque acuérdense que en las artritis por cristales tiene mucho que ver el síndrome metabólico. Está bien asociado, ustedes ya probablemente han visto, van a averiguar los factores, la parte de tilismo, la parte de diabetes, que tiene mucho que ver, y la parte de vasos. Acá sí, antecedentes familiares niega, EDTC, nosotros utilizamos mucho en reumatología para referirnos a enfermedades difusas del tejido conectivo. Cuando utilizamos, es diferente a este otro término, ¿no? Que probablemente yo siempre, bueno, en mi grupo de rotación les machaco, que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Eso sí quiero aclararles porque muchas veces hay confusión. Una cosa es EDTC y otra es MTC. Enfermedad mixta de tejido conectivo es una enfermedad que tiene nombre, apellido y tiene sus propios criterios diagnósticos y criterios, cómo tú clasificas esta enfermedad. En cambio, cuando uno utiliza este término, que a veces van a ver ustedes que van a hacer el externado, luego vean que colocamos EDTC, se refiere a enfermedad difusa del tejido conectivo. O sea, ¿qué quiere decir? Como poniendo, no es lupus, puede ser artritis, puede ser miopatía inflamatoria, eso se refiere a toda la parte de enfermedades autoinmunes. En cambio, esta no. Enfermedad mixta tiene sus criterios, acuérdense a los criterios de SHARP, que se utilizan, no sé si lo han visto. Bueno, no es tan común entre las autoinmunes, pero sí tiene sus propios criterios de clasificación, así como lupus, como artritis, esta también es otra patología. Al examen físico del paciente, tiene la presión en 150-100, obviamente que acá tiene presión alta, la talla 169, el peso 97 y el IMC en 34. Ustedes que están llevando también endocrino, porque llevan reumato con endocrino, ¿el IMC en qué es? ¿Cómo se clasificaría? ¿Cómo quedaría clasificado según el IMC del paciente? Ya obesidad tipo 1. Muy bien. Entonces, está obesidad, ¿no? Está obeso. Entonces, eso de ahí, acuérdense obesidad. Para cristales, recontra asociado. Muy bien, obesidad. Piel, eritema en primera meta, tarsofalángica, ya, metatarso. Acuérdense, en piezo metatarso y en mano metacarpo. Tejido celular subcutáneo, bueno, en general aumentado, cardiovascular, pulmón bien, abdomen bien, neurológico también normal. Y lo que llama la atención mucho es ese eritema, el dolor y el calor a nivel de primera metatarso derecha. Entonces, quiero que vean acá. Miren acá. Esta es una imagen de un paciente, ya esto, miren esta zona que tiene eritema, ya está eritematosa. Eso quiero que les quede bien claro. Bueno, yo cuando era alumna pensaba que la inflamación, siempre referían a la inflamación de la primera metatarso. Yo me imaginaba que todo el pie se iba a hinchar, el primer dedo, ¿no? Que la inflamación de la artritis por cristales de la gota en primer dedo cuando referían era que iba a tener todo el pie hinchado, pero no. La inflamación del primer dedo es en esta zona. Entonces, ustedes no tienen que buscar arriba, sino tienen que buscar en esta zona. Y donde sale eritema, calor y rubor es en esta zona donde están viendo la foto. ¿Cómo se llama la, cuando es una inflamación por gota de la primera metatarso falángica? Tiene su nombre que por ahí me habían puesto alguien al inicio. Exactamente, muy bien, todos dicen podagra, ¿no? Podagra es la inflamación o la artritis sería de la primera metatarso falángica de un paciente que tiene gota. A eso llamamos podagra. En cuanto a los exámenes de laboratorio, miren, tiene buena hemoglobina, es varón, acuérdense, leucocitos están bien, linfocitos, plaquetas también normales y la parte del ácido úrico sí está alterada, ¿no? El ácido úrico, miren, tiene nueve. Normalmente los parámetros de laboratorio ustedes van a ver que ponen hasta 6.87, te pone la literatura para decir que ya te estás en un paciente que tiene hiperuricemia. BCG, ya saben, el reactante de inflamación es 20, está elevado y la PCR de 0.5 a 1. La creatinina ligeramente elevada y la uria dentro de los valores normales. El ana, ahora acá habría que pedirle a ana, ustedes que piensan en este paciente por la clínica, consideran que hubiera sido necesario pedir a ana en este paciente porque el ana, acuérdense que son para enfermedades autoinmunes, ¿no? generalmente cuál, lupus, generalmente la otra artritis reumatoide, ajá, muy bien, ya me dicen no, porque uno por la clínica, ¿no? Siempre la parte epidemiológica en nuestras enfermedades es importante, o sea, nosotros no solamente nos basamos en la característica clínica, sino en los datos epidemiológicos, un varón obeso y que solamente se haya inflamado la primera metatarso después de una caída es poco probable o es alejadísimo que sea lupus o artritis reumatoide. Entonces, eso de ahí no, el factor reumatoide lo tiene negativo y el colesterol pues sí tiene una dislipidemia, ¿no? Tiene el colesterol que era hasta 200, triglicérides 250 y la glucosa porque es diabético, hemos dicho, está alto. El examen de orina es normal y su proteínograma electroforético también es normal. Después de 10 años, ese paciente empieza a presentar múltiples lesiones nodulares en manos y codos de consistencia blanda que se endurecen con el tiempo y drenan espontáneamente un material blanco pastoso. Entonces, estas lesiones nodulares también están ulceradas en la parte de manos y codos. Entonces, más o menos, miren, 10 años empieza a presentar esto. Miren, estas son imágenes de un paciente del hospital, ya del hospital Oaisa. Esto, por si acaso, es un codo, ya es un codo y miren esta imagen, miren esta imagen acá, miren esta otra imagen a nivel de segunda metajarpofalángica, a nivel de quinta interfalángica, miren acá, como si fuera, siempre digo, parece como que si fuera el colgate, ¿no? Del colino, de la pasta dental, igual a la pasta dental. Y miren acá, son unas lesiones blancas. ¿Esto qué sería? ¿Alguien sabe? Por chat, a ver, ¿qué serían estos? Ya, a ver, muy bien, estos serían los tofos, ¿no? Esos son los tofos. Entonces, si bien es cierto esto es recontra grosero, porque pues cualquiera se da cuenta que acá tiene una protrusión, pero estas imágenes empiezan en forma muy sutil y luego ya aparece esto, ¿no? Aparecen todas esas imágenes. Generalmente es en el tiempo, ya, en el tiempo, no es de que al año ya vas a tener eso. Y miren acá, de igual manera, tenemos esta otra imagen en la parte del codo, ¿no? Que está acá. Generalmente los tofos es la otra característica que siempre les repito. El tofo crece casi a nivel de la fósula y craniana, o sea, es casi como en la puntita del codo, ¿no? En la puntita del codo. En cambio, el nódulo reumatoide, si yo solamente tuviera una imagen así, el nódulo reumatoide, acuérdense, crece por esta zona, por acá, donde estoy dibujando con lo rojo, ¿ya? Entonces, ahí sí es nódulo reumatoide. Pero tofo o una bursitis o lecraniana es en la punta del codito y como pueden ver acá, aquí están, miren, esta es tanto la parte clínica y abajo tenemos la parte radiográfica, ¿no? Del depósito de los cristales. Y miren acá la radiografía del pie, si se dan cuenta, los pies deben verse así, ¿no? O sea, debe verse todas las articulaciones metatarsofalágicas con esta separación, con esta distancia y miren acá esta zona de la metatarsofalágica. Acá hay una imagen que se ve como blanquecina al costado que prácticamente es el depósito del ácido úrico y acá toda la articulación está lesión, o sea, no se ve, debería verse así y miren cómo se ve, son múltiples erosiones que tiene a nivel de metatarsofalágica y a nivel de la falange también. Miren acá, totalmente diferente, ¿no? Miren esta falange comparado con esta y miren esta metacarcofalágica que está totalmente destruida, ¿no? Está totalmente destruida. Entonces, estas son, o sea, las artritis por cristales, en este caso la gota, no solo es que se deposita el cristal y produce esto, ¿no? Y produce esto, es que el mismo depósito de cristales empieza a producir daño en la articulación, deteriora y produce erosiones, porque estas son erosiones, ¿no? Erosiones, pero asociados a gota, ¿no? Que es el caso. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad por depósito de microcristales, ¿no? Acá tenemos, se ha clasificado como, lo conocemos como gota úrica, que es el depósito de urato monosódico, el depósito de pirofosfato de calcio se conoce como, hay varias terminologías que se ha usado sobre todo antiguamente, ahora por consenso están tratando de ya no usar tanto esa terminología, pero bueno, la literatura la van a encontrar así, gota cálcica, pseudogota o chondrocalcinosis, y la diferencia entre una u otras es la pseudogota es cuando ya hace clínica y en cambio la chondrocalcinosis cuando yo tengo o tengo imágenes radiográficas de este depósito de pirofosfato cálcico, ahora se está optando este, la, la, lo actual es que tratemos de decir de repente una artritis aguda por cristales de pirofosfato cálcico o una artritis crónica y ya nos, ya no se está utilizando tanto esta terminología, pero sí lo van a encontrar en la literatura ya, entonces por eso les explico. También puedes tener cristales de oxiapatita y de oxalato de calcio que es rarísimo eso encontrar. Entonces la gota es una enfermedad que se va a deber al depósito de cristales de urato monosódico en las estructuras, en las articulaciones y en la parte periarticular. Entonces generalmente el riesgo de que aparezca gota es directamente proporcional a los niveles del ácido úrico, aunque no siempre, no todo paciente con gota puede que tenga el ácido úrico elevado, eso también son excepciones a la regla ya, pero tienen que saber. La hiperuricemia es cuando los niveles de urato monosódico es mayor o igual a 7, alguna literatura maneja 6.8 como el punto de corte independiente de la edad o el género. Janina, ¿hay algo que querías preguntar? Sí, doctora, buenas tardes. Lo que ocurre es que en la lectura habían mencionado si no me equivoco una parte en la que decían que la gota también afectaba a los riñones. A eso se refiere que únicamente el depósito de cristales también se realiza en los riñones, o sea, eso sí, justo igual al final lo vamos a pasar, pero sí es cierto, o sea, acuérdense, ese depósito que lo van a ver ahorita porque les he puesto unas figuritas ahí para que más o menos entiendan, la parte grave de la gota y a veces que el paciente no sabe y que nosotros les explicamos es que ese paciente puede terminar en diálisis porque la gota daña el riñón, o sea, no solamente daña la articulación, lo que han visto como carpocome, sino lo que lo que hace es produce que ese urato monosódico también vaya hacia la parte del riñón y pueden llegar inclusive a tener una enfermedad renal crónica terminal y llegar a diálisis, a hemodiálisis y pegados a la máquina por el daño que produce la gota y esa es la parte grave que el paciente no lo sabe. Entonces sí, Yanina sí hace este compromiso renal, hace nefrolitiasis y hace el mismo daño que va a producir en la articulación empieza a producir a nivel del riñón. Eso igual lo vamos a ver en la parte más adelante. ¿Qué más? En cuanto a epidemiología, acuérdense que tiende a ser una monoartritis inflamatoria aguda. Hay casos de oligoartritis pero lo más común es la monoartritis, que haga de una sola articulación, acuérdense, por eso y el otro mensaje es que toda monoartritis se punza. Si yo tengo una articulación inflamada debo punzar esa articulación y bueno, en la población adulta generalmente es mayores de 65 años con un aumento de la prevalencia generalmente en estas últimas décadas debido a la dieta. La gota es una enfermedad en la única que en reumatología, bueno, aparte de las espondiloartritis eronegativas, ya saben que los hombres pues por fin a ellos sí les da algo, porque todo el resto, lupus, artritis, miopatía, siempre en mujeres ganamos, la prevalencia es mayor, mujeres, en cambio en gota y en espondiloartritis eronegativas, ahí sí son de hombres. En gota es 3 a 6 veces más la probabilidad que en mujeres y acuérdense la incidencia entre 30 a 50 años de edad. Tenemos la clasificación de gota como gota primaria y gota secundaria. La gota primaria es aquella que prácticamente es como que fuese genético, ¿no? De esta forma es algo heredada. Hay pacientes que comen sano, que de repente no toman alcohol, pero sí producen mayor cantidad de ácido úrico o no están eliminando esa cantidad de ácido úrico como deberían y eso es algo genético y heredado. En cambio, la gota secundaria que es producida por enfermedades que ya vamos a ver igual en una tablita, tenemos por ejemplo psoriasis, anemias hemolíticas, el consumo de ciertos medicamentos también evita que ese ácido úrico no se elimine, en la infección de alcohol, ayuno, inclusive hemorragia. Este es el mecanismo de cómo se forme el ácido úrico. Entonces, para que se forme ácido úrico, como ven acá, tiene que haber por un lado la dieta y por otro lado hay una síntesis de novo, o sea, una síntesis de mi propio organismo que va a empezar a producir purinas. Estas purinas hacen síntesis de nucleótidos, se forma este ácido inocínico, hiposantina, y acá hay una enzima que es la hiposantina oxidasa que transforma la hiposantina en santina y esta santina en ácido úrico. Entonces, hay un fármaco que no sé si saben cuál es el nombre que lo que va a hacer el mecanismo es bloquear a esta enzima que es hiposantina oxidasa. Entonces, yo al bloquear esto prácticamente quedaría en pasos previos y no llegaría a formar el ácido úrico. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese fármaco? A ver, por acá. Muy bien, el alopurinol. Entonces, el alopurinol lo que hace es bloquear esta enzima. Entonces, si bloqueo esta enzima, no llega a formar esto, no se va a depositar y queda en pasos previos. Entonces, ¿qué más tenemos que saber en cuanto a la parte de cómo se va eliminando? Entonces, hemos dicho dieta, viene por acá, se forman, finalmente este ácido úrico, ¿cómo se elimina? Tiene una excreción intestinal y la excreción renal, que casi tiende a ser el 90% de la excreción renal. Es una gran cantidad de lo que se elimina por riñón más que por intestino. Entonces, estos son los mecanismos de cómo ocurren mecanismos etiopatogénicos de la hiperuricemia. Tenemos que hay un aumento en la producción, generalmente, estos mecanismos solo se aplicarían en el 10% y una disminución en la excreción renal de ácido úrico, que son casi el 90%. Por eso, siempre, cuando tenemos esto hay que ver riñón, cuando el nefrólogo tiene que ir de la mano, ya los pacientes de gota, porque puede que esté asociado de repente ya a una enfermedad renal o algo que tenga el paciente que no deje eliminar el ácido úrico. Entonces, en aumento de la producción idiopática, ya saben que se produzca mayor cantidad de ácido úrico en su organismo porque no se sabe la causa, el otro mecanismo es que haya un aumento en el catabolismo de purinas como enfermedades de alto recambio celular, aquí están las anemias hemolíticas, los síndromes mieloproliferativos, ratomiólisis, tratamientos quimioterápicos, osoriasis, hacen un aumento en el catabolismo de purinas, mayor formación de ácido úrico o la otra es aumenta la formación de purinas pero ya por alteraciones hereditarias de ciertas enzimas que hacen que haya mayor degradación de estas purinas o la otra ingesta a través de la dieta, si yo quiero bastantes purinas a través de mi dieta va a también ser como el mecanismo para que haya mayor producción. En cambio, por este lado tenemos la excreción que casi es el 90% es que ese ácido úrico no pueda ser eliminado y diopático también. ¿Qué fármacos disminuyen la excreción renal de ácido úrico? Los diuréticos. Acuérdense, diuréticos diacídicos y diuréticos de ASA hacen que no se elimine bien ese ácido úrico y se quede como que retenido. Los salicilatos a dosis de menos de 2 gramos al día, los quimioterápicos, la ciclosporina en trasplantes, tubérculos táticos también disminuyen la excreción, los antirretrovirales y las enfermedades. Todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, ya sea en diálisis o no, disminuyen esta excreción de ácido úrico. Entonces, muchas veces van a ver que les dan los nefrólogos a los pacientes que ya tienen enfermedad renal, les dejan el alopurinol porque como no lo van a poder excretar y si eso se aumenta en grandes cantidades pueden hacer un ataque de gota. Entonces, les dan ácidos metabólicos, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo también disminuyen la excreción renal de ácido úrico, el alcohol. Entonces, miren, este es el mecanismo como acá tenemos la hiperuricemia, esta cantidad excesiva de ácido úrico se empieza a precipitar en forma de cristales, ¿no? A nivel de las articulaciones y se vean así como estas puntas que te ven acá como unas agujas. Esto de acá como está, va a empezar a depositarse, a precipitarse, imagínense que cae en mi metatarsofalángica, mi organismo va a intentar como que eliminar esto de acá porque sí lo reconoce que es extraño. Entonces, ahí se activa el complemento, viajan los polimorfos nucleares, hay una quimiotaxis hacia la zona donde se está precipitando y este polimorfo nuclear con el fin, con la finalidad de tratar de ayudar al organismo empieza a fagocitarlo, ¿no? Empieza a fagocitar estos cristales que están acá. Entonces, los fagocita pero al final no logra hacer ese mecanismo porque imagínense es como que el polimorfo nuclear empieza a tratar de comerlo pero no va a poder por la consistencia y finalmente lo que hace es que se lisa, o sea, este lisa el polimorfo nuclear y al romperse el polimorfo nuclear empieza a liberar enzimas lisosómicas a nivel de la articulación y produce mayor destrucción, lesión, inflamación y destrucción tisular. Entonces, aparte de fagocitosis por los monocitos también intentan fagocitarlo pero va a ocurrir algo similar o empiezan a liberarse interleuquinas. Entonces, hay otro fármaco que han pensado y han dicho ya si el polimorfo nuclear por hacer quimiotaxis llega al sitio de inflamación y al final lo que va a producir si este se rompe va a liberar todas sus enzimas y eso va a producir daño entonces lo que hay que hacer es que este polimorfo nuclear no llegue a la metatarsopalacia imagínense a la metatarsopalangica si no llega a la metatarsopalacia va a destruirse y no va a liberar sus enzimas y no va a haber mayor inflamación. ¿Se acuerdan cómo se llama el fármaco que se da para evitar que esto ocurra? porque hay un fármaco que utilizamos ahí está muy bien acá nos han dicho la colchicina la colchicina es el fármaco que lo que hace es inhibir que esto de acá inhibe lo llaman hacen que el polimorfo nuclear tenga una marcha de borracho lo llaman porque se unen los microtúbulos de acá y lo que hace es que ya no pueda moverse y si no puede moverse empieza a girar como borracho entonces lo conocen que hace como una marcha de borracho entonces la colchicina evita esto y al evitar esto evita todo el mecanismo de inflamatorio de la parte de las articulaciones entonces ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? en cuanto a manifestaciones clínicas tenemos la hiperuricemia sintomática donde hay periodos más o menos prolongados que van a estar con el ácido úrico alto pero sin síntomas la gota aguda que es cuando ya tengo mi episodio de un ataque agudo de gota tengo mi monoartritis con dolor que generalmente empieza brusco en menos de 24 horas yo ya tengo dolor afecta articulaciones de miembros inferiores principalmente está asociado obviamente con desencadenantes que hemos dicho puede ser inclusive ingesta de fármacos de repente consumo excesivo de alcohol y cuando se afecta la articulación la primera metatarsofalángica recibe su nombre propio que se llama podaja entonces estos depósitos de cristales como han dicho se empiezan a depositar acá viene el porcón nuclear se elisa libera sus enzimas lisosómicas y empieza a producir medio de destrucción inflamación y sinovitis porque al final inflama y empieza a formar líquido hay una gota intercrítica que también llamamos nosotros que son periodos asintomáticos está tranquilo y luego ataque de gota está tranquilo y el ataque de gota esa es una gota intercrítica y la gota tofasia crónica es cuando obviamente ya tiene tojos mi paciente hay tojos junto a la artritis destructiva porque ya la articulación está totalmente deteriorada y lo otro importante es que la aparición de un tofo refleja un diagnóstico tardío y un tratamiento inadecuado pues tardan al menos 10 años en formarse tras el primer ataque agudo de gota normalmente no es que inmediatamente van a aparecer los tofos para que aparezca un tofo es un paciente que no se ha tratado bien que no ha cumplido las indicaciones y es en el tiempo entonces hay que buscar siempre los tofos en los pacientes si un paciente tiene gota ya si ves el tofo ya es mal pronóstico dice que ese paciente no es buen cumplidor miren acá al inicio puede empezar solamente con sinovitis si se dan cuenta acá está rojo eritematoso acá tienen tofos tofos a nivel de los pies a nivel de las manos la otra zona donde se localizan los tofos es a nivel del hélix de la oreja como pueden ver como si fueran unas perlitas eso de ahí también es un tofo ¿cómo se hace el diagnóstico? el diagnóstico se hace principalmente vamos a tener laboratorio radiografía pero el diagnóstico definitivo vamos a ver es cuando yo visualizo el cristal entonces la radiografía y hemos visto que va a producir erosiones todas estas lesiones al nivel de la articulación de la primera metatarsofalángica miren acá está totalmente destruido y acá inclusive se ve una imagen blanquecina alrededor eso de ahí es el depósito de los cristales pero el diagnóstico definitivo es cuando yo visualizo el cristal diurato monosódico ese cristal hemos dicho que se ve así como agujas y si se ven así como unos palitos así como se ve acá igualito palitos 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 imagínense a través del microscopio yo lo que hago es como mi rodilla imagínense mi rodilla o bueno la metatarso va a estar inflamada yo hago una artrosentesis saco ese líquido lo llevo al microscopio pongo una gotita de líquido sinovial y con ese ahí en ese líquido yo debo ver cristales debería ver el cristal diurato monosódico entonces el diagnóstico definitivo es a través de la visualización del cristal muchas veces se tienen que hacer biopsias sinoviales que también me podrían ayudar cuando de repente hay un diagnóstico muy difícil podría sacar un pedazo de sinovia que es como una tejida como si fuera un algodón de azúcar imagínense de esos que se comen en los circos así se ve la sinovia yo saco un pedazo por biopsia lo mando a estudiar y también podría ver los cristales diurato monosódico el examen de orina también es importante porque si bien es cierto se dosa ácido úrico sérico pero también se hace un dosaje de ácido úrico en orina de 24 horas esto para qué para saber si se está excretando ese ácido úrico entonces tus valores normales son de 250 750 miligramos si esto de acá lo que me va a orientar es si el riñón está trabajando correctamente y en verdad está haciendo la eliminación del ácido úrico entonces el examen de orina también es importante en la parte hematológica poco es lo que cambia de repente aumento de los neutrófilos por inflamación por todo el proceso inflamatorio y lo otro es el dosaje de los niveles de ácido úrico séricos de ácido úrico en sangre que ya hemos hablado ¿cuál es el tratamiento? el tratamiento tenemos dos etapas uno trata la gota aguda cuando yo tengo un ataque agudo de gotas estoy toda con la inflamación con el dolor intenso con la articulación roja hinchada inflamada dolorosa solamente puedo dar estos tres fármacos nada más los antiinflamatorios que son por su efecto analgésico y antiinflamatorio la colchicina que ya hemos hablado que inhibe la migración de leucocitos al interior de la articulación se une la tubulina de los microtúbulos del neutrófilo e interfiere en su movilidad y hace que marche como borracho es una marcha de borracho no le deja que el polimorco nuclear avance y el otro son los corticoides es el otro tratamiento que solemos dar generalmente corticoides utilizamos cuando no es muy posible dar antiinflamatorios o colchicina porque con los dos se hace un buen control en cambio el corticoide produce mayor inmunosupresión entonces optamos por este cuando aines y colchicina no pueden ser no les podemos dar a los pacientes de repente porque el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica entonces no puede utilizar aines o de repente tiene un infarto reciente el miocardio no podemos usar aines entonces optamos por corticoides en cambio tenemos por otro lado el tratamiento de mantenimiento en el tratamiento de mantenimiento lo que ya intentamos hacer es disminuir los niveles de ácido úrico que hay y para eso hay dos formas uno reduzco la síntesis de ácido úrico y la otra forma es que aumento la expresión renal de ese ácido úrico que son los úricos úricos entonces los que reducen la síntesis de ácido úrico inhibiendo la santina oxidasa que era la enzima que hace que finalmente se forme ácido úrico era alopurinol y el otro fármaco es febusostat que son los dos fármacos que tenemos estos de acá actualmente ya hay en Perú hace como año y medio dos años que llegó porque antes no teníamos y los que aumentan la excreción renal de ácido úrico son provenecil esbromarona y pegloticasa que estos no los tenemos ya no los no los usamos solamente nuestras opciones de tratamiento son estas dos lamentablemente la nefrolitiasis que justo Janina nos preguntaba esa es una de las complicaciones de los pacientes con gota o sea el problema es que esto de acá puede conducir a que el paciente haga enfermedad renal crónica terminal y que termine pegado a una máquina de diálisis por la formación de ácido úrico entonces se empieza a producir nefrolitiasis que sería la complicación en cuanto a pseudogota que acuérdense el término que en sí sería la enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico bueno es en individuos mayores de 50 años puede ser heredada también idiopática y afecta las articulaciones generalmente tienden a ser rodillas tobillos tenemos heredada esporádica y asociada enfermedades metabólicas similar hemocromatosis hemocidrosis hiposfotemia amiloidosis esta enfermedad generalmente se encuentra así prácticamente por o sea uno no espera encontrar esta enfermedad hasta que pide una placa no es que uno sospeche mucho porque felizmente no hace mucha clínica ahora miren esta radiografía esta es una radiografía de rodillas el depósito de pirofosfato cálcico se ve acá no sé si logran ver este es un fémur esta es una tibia y acá no sé si logran ver como una tierrita blanca en esta zona que no debería ver esto se debe ver vacío y limpio miren acá en la muñeca acá es el cartílago triangular de la muñeca y acá hay como una tierrita también entonces fibrocartílago triangular y hay como una tierrita este es el depósito de pirofosfato cálcico uno lo diagnostica incidentalmente cuando solicitas una radiografía de repente estás pensando en artrosis ves la placa y ves que hay contra calcinosis el otro es el fibrocartílago de la sínfisis del pubis que también se puede colocar ahí los cristales de pirofosfato cálcico entonces para terminar tenemos esta tablita que siempre me ha gustado creo que es del CTO del MIR no recuerdo tenemos cómo se diferencia acá tenemos urato monosódico y acá los cristales de pirofosfato cálcico acuérdense urato monosódico el término es gota utilizamos hablamos de una gota la forma del cristal son como agujas esto sí pregunta mucho que es la birefringencia que es fuertemente negativa hay un líquido sinovial inflamatorio predomino de neutrófilos la radiografía puedo ver erosiones que habíamos visto se afecta principalmente primera metatarsofalárgica aunque no es solamente ya saben que puede afectar cualquier articulación el diagnóstico ambas siempre por microscopio y la edad de 3 30-50 años y la presentación clínica la llamamos gota y todo lo que habíamos visto tuvo tatofasia crónica etcétera en cambio en los cristales en la artritis por cristales de pirofosfato cálcico tenemos son rombos miren romboidales la birefringencia es débil el líquido sinovial es inflamatorio o tenemos también en general cuando es mecánico solamente encontramos las lesiones pero no hay inflamación cuando hay una radiografía como les mostré acá esto llamamos chondrocalcinosis o sea acá diríamos hay una chondrocalcinosis y cuando hay clínica lo llamamos pseudogota o sea cuando la rodilla está inflamada caliente producto de eso lo llamamos pseudogota la localización es rodilla muñeca tobillo y carpo y la edad más frecuente es en ancianos que tienen artrosis por eso lo encuentro en forma incidental este y si es menor hay que pensar en causas metabólicas la mayoría de enfermedad por depósitos de pirofosfato cálcico no da síntomas ya la gran mayoría no tienen síntomas rarísimos son los pacientes que hacen síntomas y si hacen síntomas utilizamos el término de pseudogota y ya saben que cuando es crónica también podemos usar una artropatía por pirofosfato le ponen generalmente el término de una enfermedad o una artritis crónica por cristales de pirofosfato cálcico yo creo que las artritis por cristales es un tema relativamente sencillo hay que cuidar dieta lo que ya habíamos conversado y hay que cuidar sobre todo que no hagan las complicaciones que no hagan complicaciones tardías como por ejemplo el daño del riñón que eso es importante bueno chicas hemos terminado igual por hoy cuídense y a descansar que no hagan